Vamos a hablar de drones, pero vamos a hablar de drones en otro sector, en otro ambiente, que es el espacio subterráneo y dentro del espacio subterráneo, pues ya podéis imaginar todo lo que está ahí innovado, minería, obra civil, establecciones industriales, entonces, bien, pues empezamos ya con ello. Yo soy profesora asociada aquí de la Universidad Política de Madrid, pero también trabajo como profesora asociada, no aquí, pero trabajo en una empresa privada que se llama Sobre Insolutions y nos dedicamos a ingeniería de drones, al desarrollo de drones, pero sobre todo, como ya he dicho en la primera parte, sobre todo enfocado al ambiente, al entorno subterráneo, lo cual supone un reto importante porque ya sabéis todos, seguro, que el drone a cielo abierto se posiciona con satélite, con GPS, pero sin embargo, cuanto que estamos ya en el interior, perdemos el sistema de posicionamiento. Bueno, pues hemos sido capaces de desarrollar un sistema de posicionamiento de tal modo que conseguimos mantener imágenes georreferenciadas, geolocalizadas y después, con los modelos que generamos, somos capaces de obtener un modelo tridimensional texturizado. Ahora veremos algunos de los trabajos que ya hemos realizado y actualmente estamos en pleno desarrollo de un proyecto como Startup nos ha financiado y tengo materiales. Es un proyecto de seis meses de educación que lo que pretende es buscar qué necesidades puede tener el sector minero, exélica, minería subterránea, para la utilización de drones, que como veremos, pues hay unas, hay otras. Ya he estado diciendo que cuando hablo de espacio subterráneo englobo muchos aspectos y muchos, muchos campos de actividad, como es la infraestructura lineal y cotogiaria, toda la parte que conlleva la realización de túneles, la infraestructura minera, hay, pues, toda la parte de desarrollo de la pobreza, elaboración de galerías, cámaras, pozos, instalaciones industriales, como pueden ser, y veremos en ejemplos, los silos de almacenamiento de la industria agraria, cámaras de combustión, de la industria metalúrgica y siderúrgica, y luego de las estructuras de abastecimiento urbano, pues, como puede ser la inspección de tuberías, conectores, de depósitos enterrados, instalaciones de luz, de gas, etc. En el trabajo, en el proyecto que estamos trabajando, que ha sido financiado por Linguaterials, se denomina Audora, y el acrónimo, es el acrónimo, es el acrónimo, es el acrónimo, que nos vamos a tener una forma de formación, es un proyecto que esperemos que tenga continuidad en el futuro, he dicho que esta es la primera fase, y estamos trabajando en ello para que así sea. El objetivo principal es determinar la viabilidad técnica y económica de la utilización de estos dispositivos, en el entorno, en este caso en concreto, en minería de interior. Para eso, el trabajo que estamos desarrollando, hemos dividido en cuatro fases, una parte clara, lógicamente, debe intervenir el sector minero, que para mostrar con ellos posibles demandas de utilización de drones en el interior. Una vez que ya tengamos delimitado el sector, delimitadas sus necesidades, procederemos a hacer un análisis del sector, del mercado, de las posibles aplicaciones que quisiera que nosotros desarrollar, un estudio de diabilidad, lógicamente, y la relación de las aplicaciones que hayamos detectado en el sector. ¿Qué resultados va a que implica la utilización de un drone en un espacio subterráneo? Lógicamente, la producción de ríos, como es el primero de ellos, es más importante. Por ejemplo, cuando hay una voladura en una cámara subterránea y hay que proceder a la inspección antes de entrar a hacer los trabajos, pues la utilización de un sistema de este tipo permite que no tenga que pasar a una persona a realizar esa inspección, con lo cual estamos directamente disminuyendo el riesgo de someter a ese empleado a un ambiente con problemas. Luego, directamente, ¿qué ocurre? Pues que el tiempo que se emplea la captura de datos es bastante inferior al que se emplea utilizando técnicas convencionales de topografía, lo cual también tenemos un ahorro económico considerable. Además, que como veis a la continuación, la calidad de los datos es fantástica. Luego, lo que ya también he dicho antes, la número de puntos que obtenemos, una número de puntos irreferenciada, se obtiene de diferentes formatos y podemos integrar directamente esa información, porque esa información podemos alimentar con sistemas externos, como equipo SCA, a sistemas también para la evolución de riesgos, software para la elaboración de riesgos dinámicos, prácticas de realidad virtual, dictata y lo que ahora es bastante importante. Pues, sobre todo, estamos enfocando los desarrollos a la generación de modelos BIC, que, como creo que sabéis, dentro de casi nada, pues ya se da un real cumplimiento para muchos sectores en la industria española. ¿Qué nos permite obtener los modelos que sacamos de los trabajos con drones? Pues podemos definir una estructura completa, en este caso, tenéis la imagen de un túnel ferroviario, de un túnel de tren. Podemos también obtener partes de la estructura, la estructura segmentada, y, por último, luego también podemos hacer una base de datos de los diferentes objetos que hay presentes en el entorno. Todo esto se obtiene en ficheros de Maya, tridimensionales, en formatos OBJ, PLI, los documentos que generamos en las opciones de puntos, pues también se generan en formatos STABLE, los mapas de píxeles que también conseguimos generar, pues están geomocalizados y referenciados, y, por último, pues también generamos escenarios de realidad virtual. Aquí os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, realmente cómo sería o lo que nosotros pretendemos hacer el dron va a entrar ahora en el túnel, va a inspeccionar todo el entorno, y con la nube de puntos que va a generar, le vamos a proporcionar después textura, y ahora veréis los modelos que podemos sacar. Estas son imágenes de un trabajo que se hizo en septiembre del año pasado en una línea de metro en Londres, una línea nueva, la de Elizabeth Line, en la que se promovó nuestro dron para la generación topográfica, la generación del entorno en puntos. Ahí veis cómo se preparó el equipo sobre una plataforma. En esta siguiente diapositiva, pues veréis ya eso volando, pues, por el túnel. Y este es ya el modelo que se utiliza obtenido desde el modelo 3D. No es una fotografía, no es un vídeo hecho con el dron. Es a partir de la nube de puntos, la aplicación de texturas, nos permite obtener este modelo. Como veis, la calidad es fantástica, es extraordinaria. Mirad el nivel de detalle que tiene, que se aprecia perfectamente, pues, la escanarización de las tuberías, las pinturas de las paredes. Esta sería la número de puntos. Aquí, a continuación, pues, otro detalle, insisto, todo esto son modelos, no es, no es vídeo, ni es imagen fotográfica. Es aplicando textura para el modelo. ¿Qué podemos hacer también que se pueda hacer? Pues, el abatimiento del túnel. O sea, del modelo 3D, podemos hacer el abatimiento en plano para ver la realización de peticiones. Es decir, como ven, por la parte de la zona de la vía y la parte que está en la parte superior, pues, serían los espiales abatidos. Aquí, de nuevo, vemos un modelo abatido de deslumbre. Y aquí, la siguiente, que también es muy importante, evitamos zonas en las que no tenemos medidas por métodos tradicionales. En la imagen de la izquierda, tenéis un modelo obtenido por un sistema de los que se utilizan en topografía, actualmente, pues, para obtener múrbes de puntos y, como veis, en muchas zonas de sombra. Eso, nosotros lo eliminamos con el empleo del dron y con los sistemas, los sensores y dispositivos que contamos sobre el equipo. Aquí os voy a mostrar otro vídeo del modelado, precisamente, del túnel anterior de la línea de la izquierda. Es el que repito mucho con el sector modelo. No es un vídeo hecho. Es a partir del modelo. Tres días. ¿Y esto puede medir la convergencia que pueda haber en un túnel? ¿Y qué? Que si tú pasas el dron, por ejemplo, ahora, y luego, a los años o a, no sé, a los días, o en una galería, o lo que sea, lo pasas otra vez, podría medir incluso... Claro, por supuesto. O sea, lo que se pretende... O sea, es que tenemos como ganas para que tardas muchísimo menos tiempo y que luego los modelos los pueden ser generados continuamente. O sea, lo que se pretende es su automatización completada del proceso. Que tú cojas, generas el árbol de puntos que te lo habías generado en un auto y te lo vas a generar y compara con los modelos. Claro, o sea, no tienes que esperar dos años. Esto es otra aplicación que es en un espacio total en la presencia total de luz. Esa imagen está... Eso que es un modelo también, pues, de hecho. Pero eso está reconocido con el dron en ausencia total de luz. No había nada de iluminación. Y bueno, pues hemos conseguido llegar a esa calidad de modelado. Y el siguiente ejemplo, esto se hizo... Es una inspección hecha en una cámara de... Una cámara de combustión. Estas cámaras tienen una de 20 metros con una boca de hombre. Que es la que permite el acceso. Entonces, para inspeccionar esta cámara, tú necesitas montarte unos gandavos de toda la estructura por dentro. Bueno, pues nosotros hicimos el reconocimiento con el dron. Y ahora veréis también la calidad del modelo que hemos sacado desde el sector puestos. Y la calidad de visión es decir, de la cámara de combustión. Y a continuación veis los modelos que hemos generado. Deciros, lo que veremos en la siguiente diapositiva con más detalle. Bueno, ya veis en la imagen de la izquierda, la dimensión que tiene la cámara. Y aquí veis el material que hay de posibilidades entre los... Deciros que esos... La separación de esos tubos es de 5 centímetros. Sobre todo. Que la precisión que tenemos es muy buena. Y ya por último, pues cuando se ha trabajado con entornos, cuando se ha hecho una realidad virtual, pues todos los modelos que se han obtenido utilizando el dron después se han incorporado en un entorno de realidad virtual y ha permitido hacer aplicaciones para TAPE que posibilita lo que se ha hablado anteriormente en formación que habéis estado diciendo sobre formación para plataformas y demás, pues esto es exactamente un parecido, pero para poder sustituir. Desde fuera, tengo un tutable, todas las que tienen en este modelo, pues ya puedes hacer todo tema de ediciones, fotografías, de lo que se ha generado. Y gracias por su atención. Somos jóvenes, y gracias por su atención. Gracias.